Hola y bienvenidos al canal de español del Diario Spanish Institute. Mi nombre es Javier Morganti. Hoy vamos a hablar un poco sobre la hora y cómo expresar la hora. Muy bien, para que tengan en cuenta AM se dice de la mañana, PM se dice de la tarde y PM se dice también de la noche. Muy bien, entonces usan para acompañar a la hora de la mañana en la mañana hasta el mediodía, de la tarde de las doce del mediodía hasta que oscurece y de la noche hasta que es de noche. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de cómo expresar los minutos con la hora. Muy bien, para las doce son las doce. Para cinco minutos decimos son las doce y cinco. Para diez minutos decimos son las doce y diez. Para quince minutos decimos son las doce y cuarto. Para veinte minutos decimos son las doce y veinte. Para veinticinco minutos para los treinta minutos decimos son las doce y media. Una nota muy importante es que se usa cuarto para los quince minutos y media para los treinta minutos. No se dice son las doce y treinta o son las doce y quince. Normalmente se dice son las doce y cuarto o son las doce y media. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre los minutos antes de la hora. Para cincuenta y cinco minutos decimos son las doce menos cinco. Para cincuenta minutos decimos son las doce menos diez. Para cuarenta y cinco minutos decimos son las doce menos cuarto. Y para cuarenta minutos decimos son las doce menos veinte. Muy bien. Recuerden que para menos cuarto se dice menos cuarto no menos quince. Muy bien. Bueno. Ahora algo muy importante es que la hora para la una que es singular se usa es la una porque es singular. Para las dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce se usa son las que es plural. Son las tres, son las cuatro, son las cinco. Muy bien. Muy bien. Aquí unos ejemplos. ¿Cómo se pregunta la hora? ¿Qué hora es? Son las diez de la mañana o es la una de la tarde. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la hora más los verbos con acciones. ¿Cómo expresar la hora cuando tenemos verbos con acciones? Aquí hay una pequeña fórmula que dice ¿A qué hora más el verbo? ¿A qué hora estudias? Y la respuesta es a la o a las más la hora. Estudio a las diez de la noche. Estudio a la una de la tarde. Muy bien. Entonces, a la una es singular, a las dos, a las tres, a las doce es plural. Muy bien. También pueden decir ¿A qué hora estudias? Estudio a las diez en punto. Entonces, a las más en punto. ¿Qué significa estudio a las diez en punto? A las diez en punto quiere decir que es específicamente a las diez. No a las diez y un minuto o a las diez y cinco minutos o a las nueve y cincuenta y ocho minutos. Es exactamente a las diez en punto. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.